¿Qué tal, queridos amigos? El presidente López Obrador, en su intensa gira de la semana pasada, o sea, del fin de semana pasado, habló reiteradamente de que una de las prioridades de su administración va a ser no solamente el ataque a la corrupción, sino también el ataque contra la negligencia en el servicio de salud. En pocas palabras, esto no se ha cumplido y llevamos ya más de 13 meses del gobierno del señor López Obrador y no se ha cumplido porque no hay el abasto de medicinas que se dijo que se superaría, porque no hay médicos suficientes, porque los servicios están terriblemente deteriorados, porque el público derechohabiente tiene que pagar muchas veces por los servicios porque si no, no se los brindan, porque están saturados los hospitales, porque las administraciones pasadas dejaron 300, 300 hospitales que no terminaron, es decir, están nada más los cascos, como dicen los arquitectos, la obra negra, pero no se resolvió el problema, dejaron los hospitales sin surtirles de los elementos básicos, de los elementos básicos para poder llevar adelante el servicio, camas, ni siquiera camas y además todos los aparatos que se requieren para mantener este ataque frontal contra el mal, contra los males que van acumulando los mexicanos, entre otras cosas, por el mal ambiente, por el exceso de trabajo tóxico y por muchas otras cosas que devienen también de las malas administraciones. Y a mí me molesta profundamente, y se los digo con sinceridad, que pareciera que no pasó nada, pasó un torbellino por el sector salud, pero no se detuvo, como si fuera esto un mal natural, por ejemplo los dos secretarios de salud que se mantuvieron en este sector, en el Ministerio de Salud durante la época de Peña, Mercedes Juan López y por supuesto José Francisco Narro Robles, este último ex rector de la universidad, a imitación de Juan Ramón, el hombre que de alguna manera, Juan Ramón de la Fuente, se hizo y creció a la sombra de Ernesto Zedillo, fue primero secretario de salud, ahí les contaré por allá una anécdota que tengo con él, cuando de plano me invitó a comer en los primeros días en que era secretario de salud, para preguntarme cosas como si el presidente duraba seis años o no, porque no tenía idea de la política nacional. Pero bueno, esto es otra cosa. El caso es que quiso ser presidenciable, igual que el doctor Narro Robles, pero no se ocuparon de resolver el problema de la salud en México. No se ocuparon, no hicieron nada, ya están los 300 hospitales abandonados, a ver a cuál se rescata, porque resulta que en todas las regiones del país demandan lo mismo, salvo en algunas ocasiones en donde el presidente ha ido y ha dicho que no puede proporcionar a tal o cual comunidad un hospital, porque primero hay que estudiar las zonas geográficas, las situaciones socioeconómicas de la región y la ubicación de los hospitales para que sirva al mayor número de mexicanos. Y mientras esto dice, pues va pasando el tiempo y la salud sigue siendo un elemento en bancarrota en nuestro país. Ahora mismo que están pasando estos terribles fríos en el norte del país y en la capital también, tenemos que estar muy abrigados, tenemos que protegernos, porque si nos enfermamos, vamos a tener problemas para adquirir las medicinas que necesitamos y vamos a tener problemas para que nos inyecten lo que se tenga que inyectar. Supongo que estamos hablando de medicinas, no de drogas, porque este es otro tema, que muchos deciden paliar sus dolores físicos con drogas y esto no es lo que realmente se necesita, a menos de que se quiera utilizar a estos elementos enfermos como miembros de la Guardia Nacional. Todo lo que a ustedes se les pueda ocurrir está ocurriendo ya en México. Y esto habla muy mal del lenguaje repetitivo, cancino, del presidente López Obrador cada día. Señor presidente, no me va a gustar callar. Y lo digo con cero cobardía.